El movimiento es vida para los niños y niñas. Promueve la alegría, convivencia y salud mental. Fortalece sus músculos y huesos. Mejora su capacidad respiratoria y la salud del corazón. Ayuda a mantener niveles normales de azúcar, colesterol en sangre y evita el sobrepeso. Además, mejora la atención y la memoria y puede ayudarles en la escuela. Ayúdenles a moverse durante el día. Su apoyo es muy importante. Recuerde, cada paso cuenta.